Antes de todo, gracias por dar play. Estamos aquí en un nuevo vídeo para ver un run nuevo del juego Binding of Isaac Rebirth. Es la segunda partida que hago del juego. En la anterior ya lo pudiste Rebirth, que no llegue a matar a la madre al final del nivel. Y vamos a intentarlo de nuevo. Seguimos con el file 1 y nuevo run con Isaac. Y vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte. Vale, estos más o menos son patrones... es un patrón fácil de... excepto cuando los capullines estos se van al juego que entonces cuando están quemados se aguantan un poquito más. Vale, acceso a la sala del tesoro. Esto no sé qué es. Es el símbolo Piscis, ¿no? Protección y... y salud. Ostras, bien. Parece como se va un poquitín más rápido. El corazón de alma lo voy a dejar de momento. Porque como es lo primero que... De momento no puedo hacer nada aquí. Vamos a ir un poquito arriba. Tampoco aquí hay nada que hacer. No tenemos... Estos en teoría son fáciles de matar, solo... Ya vimos en el anterior run que estos normalmente tienen moscas pero pueden tener también arañas. Vale, no tenemos problemas de vida de momento. Estas moscas gigantes no las había visto. No las había visto todavía. ¿Qué narices son? Ostras, qué cambio ahí de tercio que han hecho, ¿no? De poco me pillan. Vale. Vale. Esto no sé si es que marcas que es la pantalla en la que he salido. Pero ahí marcaba una especie de... como si fuera un cofre. Yo mirando las moscarañas un poco más y... y dejo que me maten. Vale. Tenemos una pendorita aquí. Ranch it down. Pues qué bien. Tampoco lo teníamos muy bajo. Sería peor que nos hubiera salido la gota esa de limón que sale a veces. Que deja el rango súper corto. Vale. Ni tenemos llave ni demos tampoco dinero para entrar aquí, o sea que fuera de aquí. Pues nada, vamos a entrar a matar, ¿eh? Aquí al jefe. ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, perdonad eh, he estado callado porque estaba concentrado, vale, cojonudo, pues hemos desbloqueado Lazarus, que no se, debe ser pues un objeto supongo, vale, objetos, temperance, una llave, una pastilla que vamos a probar ahora, vale, pues nada, este objeto lo podemos tener ahí, y antes de irnos vamos a coger el, tenemos un corazón de alma por aquí creo, en algún lado, aquí abajo, vamos a probar, sí, aquí está, bueno, no está mal, ocho corazones, no nos han dado en todo el nivel, eso no está mal, a ver, siguiente nivel, qué gracioso eh, el Isaac, basement en dos, a ver, dónde vamos, por aquí, ostras macho, aquí no hay que hacer nada, simplemente hay que evitarlo, coño, vale, pues he venido aquí para nada eh, porque estos, yo diría que estos eh, estos cuadrados, estos cubos, bueno, esto, esto que no es roca, debería de poderse romper de alguna forma, ¿no? lo que pasa es que no se como, porque con las bombas no se como, y ya lo habíamos intentado y no, no se rompe, vale, vamos a ver, vamos a seguir por abajo, aquí mientras vaya por las paredes no habrá problema, ya me he cargado ahora más complicado, perfecto, las hogueras eh, hay dos tipos ahora, hay estas que son como las de antes, y este tronquito, pero vamos, en principio parecen iguales, aunque sean diferentes este no se que cojones hará, me fío de él, pues no hace nada, nada, ¿no? Uy, hace yo, no, pues no ha hecho nada eh, creo que se ha pegado un pedo y ya está, estos que saltan me, me jode mucho, puedo evitarlo, pero normalmente son fáciles de matar, porque te acercas a ellos y vienen hacia ti, entonces justo en ese momento si les matas, si disparas les puedes matar, vale, vale, esto que, esto, eh, pues más vida, ¿no? Sí, perfecto, vamos allá, vale, ¿qué es? ¿qué es lo que les digo? ¡oh, mierda! Es que me ha despistado el, he visto este que venía por, por allí y me han dado, me pongo, me pongo aquí y viene hacia mí, ¿ves? Y más o menos así es fácil de matar, pero lo malo es que viene hacia ti, ¿no? Claro, mira, joder, por aquí, hombre, gente, vale, vale, tenemos una llave, no sé si la usaremos para algo, mierda, eso no lo puedo coger ni de coña, tendría que usar demasiadas bombas, no tengo tantas bombas, bueno, vamos a empezar a empatear por allí y en la sala aquella, que había ahora aquí una sala justo igual, ostras, menos mal que son miedicas de estos que huyen de ti, porque si me hubieran venido todos hacia mí, así que no, joder, macho, vale, pues en principio hay una tienda pero no tengo dinero, vamos a intentar entrar por aquí, a ver qué hay este, de Magician, de Magician, que hacía, a ver, no recuerdo qué hacía, ¿no? Vamos a entrar por si acaso se puede comprar, no se puede comprar nada, voy a intentar usar la máquina, a ver qué pasa, a ver si esta vez hay suerte, bueno, la otra vez no la he usado, a ver, joder, si no, y a ver qué hay aquí, amnesia, tócate los cojones, y la amnesia ¿para qué sirve? Ah, me ha quitado el mapa, que hijo de puta, que cabrón, y ahora, y ahora donde cojones, donde cojones estaba esto, la verdad es que estaba por aquí, ¿no? Si, menos mal, menos mal, estos, estos iban, ostras, mierda, no sabía que, Mierda, esto lo sabía que lo iba a hacer, ¿eh? Coño, ¿qué he hecho? He dado sin querer a... Joder, macho, que guay, encima, joder, macho, Ybildada, ¡ah! Ah, ah! Ah! Mmm! Madre mía No me he matado más Porque no ha querido Pero, pero que mal Joder, macho Que tensión Bueno Muy mal, eh A ver si el siguiente se va Se da un poquito mejor A ver Vamos a ir un poquito A una sala más grande Aquí abajo Hostia, no puedo No puede ser, me falta daño Me falta muchísimo daño Tengo que matarlo Tengo que darle hasta 6 6 más Menos de 6, eh Yo creo que 7 u 8 Para matar a estos Tengo que dispararle 8 u 8 Es una locura, hombre Muy mal Si encima no tengo No tengo No tengo No tengo No tengo nada No tengo No tengo No tengo la leche No, no tengo nada No tengo nada aquí Bueno Pues este rum Va a ser corto Hombre Mierda Es que además he ido directo Pero bueno Pues nada Esta vez un rum Corto Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!